En este vídeo vamos a ver cómo replicar una ilustración aunque no sepas nada de dibujo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergio y en este canal vas a poder encontrar un montón de tutoriales de Photoshop como éste. Bueno lo que vamos a hacer es vectorizar este dibujo para poder tenerlo de alguna manera formas matemáticas que me va a permitir poder cambiar el tamaño como yo quiera sin perder calidad. Esta es una imagen rasterizada. Lo primero que va a hacer es con control T vamos a agrandar esta imagen bastante, vamos a ponerlo bien grande, así, perfecto. Le damos enter para aplicar y fíjate cómo se perdió toda la calidad que es lo que vamos a poder evitar al momento de convertirlo en formas. Vamos a elegir la herramienta pluma o P en tu teclado y predeterminado esto va a realizar trazados pero lo que nosotros queremos hacer son formas por lo cual vamos a seleccionar acá y colocar formas. Vamos a decir que el relleno esté vacío con este coso en tipo river que tenemos acá y en trazado lo voy a poner en color negro y que tenga más o menos yo como hice una prueba anterior sé que voy a utilizar tres píxeles así que voy a dar tres enter automáticamente me lo pone en píxeles y vamos a utilizar para la forma en este caso voy a poner que el trazo esté dentro de el trazado que yo voy a crear. Ahora te vas a dar cuenta cuando lo haga ¿no? Y los extremos tienen que estar así cuadrados los vértices así como está en la primera opción está todo perfecto. Bien vamos a poder empezar ahora vamos a hacer clic y arrastramos para generar una curva clic y arrastramos para seguir haciendo esta curva. Acá voy a apretar un punto que va a ser un vértice así que vamos a apretar ahí. Fíjate como puedo ir corrigiendo yo tengo apretado la tecla alt y puedo ir corrigiendo lo que acabo de realizar o con la tecla control mover ese punto si quieres ver más detalles de cómo hacer un trazado puedes acceder a este vídeo que te dejo arriba a la derecha donde vas a poder encontrar mucha más información al respecto. Fíjate como el trazo, el trazo, la línea alrededor de esto que estamos haciendo se dibuja adentro ¿ves? Te voy a dar zoom. ¿Ves que se dibuja en la parte de adentro y no en la parte de afuera? Eso es en las opciones que te había mostrado antes que estaba acá. ¿Ves que te pongo alinear adentro? Por eso es que pusimos esa opción porque queremos que se dibuje en la parte interna en este caso. Vamos apretando y tirando básicamente si no querés ver el otro vídeo lo que tenés que hacer en cada curva es apretar y tirar y si querés hacer una línea solamente apretas. ¿Ves? Apreto y tiro para donde estoy yendo y me genera una curva. Es tan simple como eso. Apreto y tiro algo por ahí creo que está bien y apreto una vez más acá solamente para que me termine la curva. Fíjate como ahí me hizo cualquier cosa así que con la tecla alt apreto para hacer nuevamente la curva un poco más perfecta y teniendo apretada la tecla alt modifico esta otra curva de acá. Ahí está. Y más o menos ahí tenemos la forma. Mira te oculto la imagen rasterizada ves como tenemos la forma de la cabeza así que vamos a ponerle cabeza. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para los ojos. Una shape forma nueva como quieras decirle. Ahí está. Apretamos tiramos. Lo que vamos a hacer acá son los ojos fijándonos que casi siempre son curvas excepto por ejemplo acá. Acá un poquitito de curva. Otro poquitito de curva. Otro poquitito de curva. Acá. Acá en el medio vamos a meterle. Casi siempre en la pancita de la curva yo le meto un punto. Ahí está. Igual después podemos modificarlo. Ahí lo cerramos. En este caso fijate como en realidad lo que estamos haciendo es... Yo me equivoqué porque hice solamente con trazado. Esto tendría que ser algo relleno. Y a ver si se puede modificar de acá. Sí. Ahí está. Lo modificamos de ahí. Mira le pusimos relleno negro y listo. Lo solucionamos. Como el trazado está por la parte de adentro no afecta en nada. Vuelvo a traer la capa de la imagen. Vamos a hacer el otro círculo. Los dos ojos. Yo siempre busco la pancita y ahí le doy la curvatura. Perfecto. Ahí tenemos el otro ojo. La ceja también vamos a hacerla. Vamos a hacer un punto acá. Ahí está. Acá más o menos de memoria hago una curvatura porque ve que estaba por ahí y algo por acá. Después lo vamos a modificar si tenemos ganas. La nariz. Lo mismo. Le pongo una curvatura ahí. Y hago algo así. Alt para mover este cosito. Acordate como te decía que podés visitar mi otro video donde podés ver cómo hacer las formas. Y seleccionamos con shift las tres capas. Y le damos control E. Que esto nos va a permitir que estén todos. Fíjate ya. Todas las tres van a estar en la misma capa. Y vamos a ponerle acá. Doble clic en la capa. Le vamos a poner cara. Ahí están los detalles de la cara. Forma. Muy bien. Nos quedaría ahora los detalles de la línea que tiene dentro de la cara. Para lo cual vamos a sacarle el relleno. Vamos a dejarlo solo con el trazo de tres píxeles. Y vamos a dibujar acá la sonrisa del green. Perfecto. Ahora voy a apretar control. Y apretar afuera de esta línea. Para crear una nueva forma. Voy a crearla a partir de acá. Esta es otra línea. Control. Y creo otra línea más. Si yo no apretara control. Me continuaría la línea. ¿Ves? Por ejemplo. No voy a apretar control. Está acá. ¿Ves cómo me continúa la línea? Y no es lo que estoy buscando. Así que necesito que me haga una forma nueva. Por lo cual aprieto control. En cualquier lado aprieto. Y me va a salir la selección de este trazado. Y voy a poder crear una forma nueva. Y por último le voy a poner un detallecito. Control. Acá en la oreja. Vamos a ponerle dos líneas. Control. Control. Ahí está. En cualquier momento yo esto puedo modificarlo. Perfecto. Vamos a ponerle acá. Oreja. Arriba. Yo siempre a todo le pongo un nombre para después guiarme mucho mejor. Lo que tienes que hacer es ser muy ordenado al momento de generar capas. Esta es boca. Línea. 3. Boca. Línea. 2. Boca. Línea. 1. Y a este vamos a ponerle boca. Línea. Perfecto. Todas estas líneas yo lo voy a agrupar. Porque se me hace mucho más sencillo después. Vamos a ponerle líneas. Ahí tenemos la cara terminada del green. Y nos quedaría seguir con el resto. Pero antes que nada yo ya te voy a mostrar. Vamos a separarlo. Fijate como esto. Vos le podés dar el zoom que quieras. Vamos a agrandarlo un montonazo. Algo así. Y no perderías calidad. Más allá de estas líneas que se me salen del lugar. Quizás no hubiera sido el mejor método. Pero bueno. Entendés como es el proceso. Y fíjate como no perdés. No perdés calidad como en una imagen convencional. Y te permite modificarla como vos quieras. Vamos a poner control Z. Control Z para que me ponga de vuelta ahí. Todo esto lo voy a agrupar. Y le voy a poner el nombre cabeza. Para agruparlo acordate que es con control G en el teclado. Y vamos a ocultarla. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Pero para el vestido del green. Así que vamos a ir a P en tu teclado. Para ir a Pentud. O sea, pluma. Herramienta pluma. Teniendo en forma. Le vamos a poner trazado relleno negro ya directamente. Relleno negro. Y automáticamente si aprieto en cualquier lado. Me va a crear una forma nueva. Perfecto. Bien. Ahí está. Vamos apretando y tirando. Vamos a darle más zoom. Para ser más precisos. Vamos a hacer lo mismo acá. Apretar y tirar. Acá. Algo así. Perdón. Vamos a acá apretar y tirar. Claro, es conveniente al principio no tener el relleno. Dejarlo solamente en trazado. Y después le metes el relleno así. Así puedes ver qué es lo que estás haciendo. Acá vamos a poner un poquito más adentro esto. Algo ahí. Ahí está. Esto va a ser más fácil porque son prácticamente líneas. Taca. Taca. Acá tiene una curvatura. Mirá que casi me la como. Taca. 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 Esto va a dar rápido. Te estarás dando cuenta. Acá vamos. Punto. Punto. Acá hay una curvatura. Tiro. Hasta el punto. Curvatura. Tiro. Acá hay otra curvatura. Esto también es medio imperfecto. Así que apretamos ahí. Apreto acá. Le doy un poquito de curva. Punta. Curvatura. Curvatura. Taca. Curvatura. Curvatura. Punto. 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 Punto acá. Esto tiene una cierta curvatura. Así que le vamos a dar así. Un punto ahí. Un punto acá. Y acá como yo estoy dibujando. Esto va a estar por la parte de atrás. Lo voy a completar. Y esto viene por acá. Imaginativamente. Y lo cerramos ahí. Perfecto. Y ahora le podemos dar el relleno de color negro. Y lo vamos a poner abajo de la cabeza. Ahí está. Le vamos a poner vestido negro. No sería vestido, ¿no? La palabra. Voy a escribir cualquier cosa. Pero bueno. No importa. A mí me sirve. Ahora para hacer la parte en rojo. Vamos a colocar herramienta pluma. Mejor dicho. En castellano. Y vamos a hacerle la parte que va en rojo. Ahí está. Y acá tiene una curvatura. Y lo cerramos. Y dijimos que esto va en rojo. Así que vamos a apretar en relleno el color. Ahí. Perfecto. Y el trazado va a ser invisible. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta parte de acá. Que también está en rojo. Y lo cerramos. Y estos dos vamos a ponerlo juntos. Y vamos a poner vestido rojo. Perfecto. Ahí ya tenemos el dibujo del vestido. Y la parte roja y la parte negra. Le pongo la cabeza. La cabeza tiene que ser de color blanca. Así que vamos a seleccionar la capa cabeza. Vamos a relleno. Y la ponemos de color blanco. Perfecto. Fíjate como yo te voy a separar la parte que hicimos. Vamos a ponerlo esto por acá. Con una calidad perfecta. Fíjate acá. Mirá. Mirá que bien esto. Y fíjate la diferencia con el anterior. Y ahora yo fuera de línea. Voy a completar las partes que faltan. Para que veas el resultado final. Esto era antes. Y así quedó con el dibujo vectorizado. Si tenés alguna duda de cómo ejecutar esta técnica. O querés pedirme algún tutorial en específico. Hacemelo saber en los comentarios que yo siempre leo uno por uno. Espero que este video te haya sido de ayuda. Y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!